A continuación les voy a mostrar la técnica más puerca de Homelander, guacho, que es esta. Te ponen acá, te rompen y se ponen acá al medio. Mira, se ponen acá, mira. Acá. Para que no puedas elegir el lado del Wake Up, weón. ¿Han visto que le hacen esto? Así, mira. Terminan el combo, suelo, y hacen así, mira. Ese cambio, ese cambio de lado que te hacía Reptile en el Mortal Kombat X para que no pudieras hacer un Wake Up, no pudieras elegir el input del lado que tú quisieras. Lo mismo con Homelander, está tan roto este bastardo que te termina el combo y te hace así, mira. Te hace como un ligero cambio de lado. Y después o te sigue con Overhead o te sigue con el Low. Vamos, cambio de lado, abajo. Y después, obviamente, después del Overhead. Reptile hace lo mismo, chicos, mira. A ver. Eso, eso, eso. Así hacía Reptile, mira. Así hacía, mira. Eso, entonces no sabías, no sabías qué lado hacer Wake Up. Eso te hacían. Entonces, tú no sabías a qué lado hacer Wake Up porque te cambiaba todo el tiempo y de repente te amagaba. Lo mismo pasa con un Homelander cuando se te para encima. Gus, gracias por la membresía, papá. Qué lindo, muchas gracias, viejo. Gracias a ti por quedarte y apoyarme. Y a toda la gente que me está viendo ahora. Corrida, corrida, corrida. Y uno no sabía para qué lado hacer el Wake Up. Por lo menos en el Mortal Kombat X, los Main Raptiles de alto nivel no te paraban de hacer esa mierda. Y era como, weón, ¿por qué no puedo hacer Wake Up? Claro, porque te daba vuelta el input. Buena, 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 buena pelado de mierda. Buena, buena pelado de mierda. Vamos soñando, vamos soñando, vamos soñando, vamos soñando, vamos. 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 Esa fue la ira de un dios. Rápido 2. Llega. A la mala lo de mierda. Y no, que no es castigable. Ja, 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 ja. No es castigable esa mierda. Qué bonito. Vamos con los portalcitos, pelado de mierda. Vamos, el 50-50 regalado. No hay lugar en la pantalla donde pueda estar cómodo. No hay lugar en la pantalla donde se pueda estar cómodo contra este pulpo de mierda. No hay lugar en la pantalla donde se pueda estar cómodo contra este payaso. ¡FULL SCREEN! Qué bueno. Una garra que me haga mal. Uno, mira. Uno. Habrá una persona en la KL que juega con un personaje pa' hombre. Que ocupe el botón pa' delante. Qué vergüenza de juego, hermano. Qué vergüenza de juego, se los juro. Qué vergüenza de juego. Una mierda de juego esto, lo que estamos jugando. Lo que se ha convertido en Mortal Kombat con los cameos es una verdadera mierda. Bueno, me aparece un escorpión más, chicos. ¡Uno más! ¡Marciano de Júpiter a Wi-Fi! Comprate un cable, bastardo, hijo de la gran puta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos para atrás. Mira, 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 mira. Mira cómo juegan. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, pulquita! ¡Corre, pulquita! ¡Corre! ¿Por qué el Raiden me agarra con esa cadena, weón? No requiere neutral. No requiere neutral la cadena, weón, de mierda. No agarra. ¡No, soy un imbécil! ¡Uh! Ayer estaba jugando tan bien, chicos. Bien, hijo de la gran puta. ¡Ya acabamos! ¡Brown, fight! Dale. ¡Pero por favor! ¡No puedo hacer el láser! ¡Listo! ¡Qué buen lag! ¡No puedo hacer el láser! ¡No puedo hacer el láser! Dale Manta, por ti le he hecho gana la vida, gracias a Oscar Aburridísimo hermano, mira, ahora va a saltar Sabía, ¿no? Aburrido Fuera de un reset Roto, roto, roto Roto, roto Roto, roto Roto, roto Este con este lag que no se le cae Vamos, overhead regaladito Con razón este juego está que muere, con razón este juego siempre está al borde del precipicio hermano Con razón este juego siempre está al borde del precipicio Es que las combinaciones de mierda con el gorrito weón, con el overhead, con el vuelo, el teleport ¡Solo aquí está al borde! ¡Solo aquí está al borde! ¡Solo aquí está al borde! Caleta